González para Zavala, entrega a Lozano, otra vez es para Franco Fagunde, Fagunde que va a enganchar, toca para Zavala entregando Franco, va a buscar otra vez Coelho, no pudo, Alan Medina, va a buscar Treza, la baja el chino Rivero, viene para Treza que quedó por el centro izquierdo, toca de primera para Cándido, se resbaló el Cándido desde el piso, se la deja para Treza, pisa al área, juega hacia atrás, toca para Zavala, Zavala para Rodríguez, tiró, golazo, golazo, golazo. De Nacional, Jonathan Rodríguez en una muy buena jugada del conjunto tricolor, entre Cándido, Treza, Zavala de espalda de Pivot, abriendo el pie a la victoria Rodríguez, con un tiro desde afuera del área, le pegó el jefe Rodríguez al palo de Gritos, se estiró el flaco, ya pudo, gana Nacional, a los 37, un gol contra cero en la final del Torre Intermedio sobre Liverpool. Un partido tan bien jugado, tan intenso, tan dinámico, con llegadas a las dos áreas, tenía que tener un gol de esta naturaleza, con el juego colectivo, cuatro jugadores de Nacional, generando una superación numérica, aprovechando la banda izquierda, por ahí se filtra, bien Cándido, bien Treza, mejor Zavala, claro. Todo el brillo para el remate de Jonathan Rodríguez, la puso bien abajo, mirá que voló Britos, eh. Quiso ir a buscar esa pelota, se estiró el arquero para tratar de contenerla, pero le entró pegadita a la red del costado de su caño izquierdo. Es un golazo de Nacional, es un golazo que está a tono con la manera que está jugando este partido. Gana el tricolor, tremendo gol, pero tremendo gol de Jonathan Rodríguez. Es el segundo de Rodríguez en el torneo. Vamos que vamos, en Fútbol País. Acá se recupera el jugador tricolor, se va a terminar el partido. Nacional está cerca de ser el campeón del Torre Intermedio una vez más. Hay falta sobre Ramírez, es pelota tricolor, hay falta sobre el colo, dice Matonte. Lo que robó ese jugador, parece que está frío, como el clima, cuidamos de las gripes para el refrio. Lo mejor es ACF, el antigripal que reanima, descongestiona, elimina el dolor y también baja la fiebre. El mejor antigripal es ACF. Los hinchas de Liverpool, como los jugadores y el cuerpo técnico, están que vuelan. Están que vuelan porque... No, no les gusta la infracción que acá hay que cobrar. Se sienten disconforme con alguna decisión de Matonte. Para mí lo tiene tomado el cuerpo y lo tira al piso acá. Acá es tiro libre, atentos. Va a venirse con el toque, entregando Carballo. Carballo para Zavala, Zavala para Brian Ocampo. A los 47, escapó Brian Ocampo, pisa el área. Pide el penal, se cae Ocampo. Sale Lemos, juega para Figueredo, va a recuperar Zavala, le queda para Carballo. Ya tiene Zavala, va a entregar la pelota para Ramírez, Ramírez para Brian Ocampo. Viene Brian Ocampo, va a pasar ahora Zavala. ¡Ay! Saca hacia afuera Liverpool. Rebota en Zavala. Casi 48, va a sacar, va a sacar Liverpool. Va a sacar Liverpool. Va a ser del lateral. Juegan hacia atrás, revienta con Sosa por la mitad del campo. Va a recuperar Carballo, le queda para Zavala. Quería jugar para Brian Ocampo, falta de Carballo. Saca Fagundes. Va a quedar la pelota para Liverpool. Queda un minuto y medio al partido. Se va a terminar. Nacional empieza a festejar. Empieza a festejar todo el mundo de pie. Todo el mundo de pie. Los jugadores de Nacional, los jugadores de Liverpool. Puede ser la última. Le pega a Britos hacia adelante buscando el área. Con golpe de cabeza sacando la borde. Final, final, final. Final, final, final. Final, Nacional campeón. Nacional campeón. Nacional campeón del torneo intermedio. Final del partido. Ha ganado Nacional con el gol de Jonathan Rodríguez en el primer tiempo. Un primer tiempo bárbaro. Un primer tiempo donde se jugó de forma extraordinaria de ida y vuelta. Nacional logró conseguir un gran gol de eficacia en esa ida y vuelta de primer tiempo. Si hay algo que reprocharle a Liverpool es que no fulminó. No terminaba las jugadas. No tuvo eficacia. No estuvo fino. Y Nacional, que tuvo alguna llegada, aprovechó. Aprovechó. Una final de ida y vuelta. Sobre todo el primer capítulo. Nacional vuelve a ser campeón del torneo intermedio. De cinco finales que se jugaron cada vez que Nacional jugó, ya salió campeón. Nacional pasando un momento bárbaro. Nacional teniendo un momento de gracia en el año. Y si todavía le dicen que al que va primero del anual, que al que sale campeón del intermedio, le traen de cara al clausura, al mejor nueve de los últimos años y para muchos de la historia del fútbol uruguayo, este Nacional, este Nacional al día de hoy, pinta para seguir campeón. Pinta para campeón del año 2022. Por ahora, tiene el intermedio y lo festeja con su gente en el Estadio Centenario. Cuarto título para Nacional 2017, 2018, 2020 y ahora 2022. Está claro que la celebración es para el tricolor, el petejo de los jugadores, de los hinchas. Está claro que Nacional se perfila muy bien. Yo voy simplemente a agregar alguna cosa a lo que decía Fabián. Digno rival, Liverpool. Qué manera de jugar el primer tiempo. Qué manera de proponer también en la segunda mitad, aunque le falta definición. Y le faltó, obviamente, mayor posibilidad de culminar alguna jugada. Pero nunca ensució el partido. Siempre apostó y respetó su idea, su identidad futbolística. Bien por Liverpool, bien por Bava, por este tipo de fútbol. Yo creo que Liverpool va a ser animador del campeonato uruguayo. No le va a regalar nada a nadie. Nacional, bueno, qué querés que te diga. El gol llega con una jugada colectiva, con una jugada bien elaborada. Y su fútbol tiene las cosas que más le gustan a los hinchas. Velocidad, buena marca. Marichal es un infierno, cortando. Rollet manda en el arco. En la saga tenés un futbolista que domina todo. Tus laterales atacan. El mediocampo tenés al mejor mediocampista del fútbol uruguayo, que es Felipe Carvalho. Y bueno, lo que tiene Nacional es potencial. Y ese potencial además le va a agregar a Luis Suárez. Y sí, qué querés que te diga. Que es como para que sigan petejando, petejando y petejando. Y soñando con que pueden llegar a darse. La conquista del Campeonato Uruguayo. Y algo más en lo que tiene que ver con la vida internacional. El primer tiempo, un partidazo. Jugado muy bien por los dos. El segundo quizás más trabado, más lento, más luchado. Igual llegaron las áreas, eh. Igual propusieron. Fenomenal partido. Digno. Digna final entre los dos equipos que son los mejores a la tarde del campeonato.